Música Difícil es mirar tratando de salir Caminos amargos, tierra oscura del sol Difícil es mirar tratando de salir Caminos amargos, tierra oscura del sol Enfermedad Enfermedad Música Oficio de gusanos, desierta luz de risas Caminas hacia arriba tratando de salir Oficio de gusanos, desierta luz de risas Caminas hacia arriba tratando de salir Enfermedad Enfermedad Música Caminas hacia arriba tratando de salir Música 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 Música